Venga, Lola ven Venga, anda ve, anda ve la llama Llámala, dile que venga Llámala Lola Llámala Venga, llama Lola Lola ven Venga, Lola, anda ve la llama Anda ve la llama Venga, anda ve, llámala Venga, anda ve la llama Venga, corre Llámala Lola 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 ¿No viene? Anda, llámala, llámala y le dice que venga para acá Lola Venga 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 Nada, que no viene Anda ve tú, anda ve tú, por ella Anda 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 ve, la trae Le dice que venga Llegate tú, por ella ¿No? Anda Anda ve, Lala Y la llama Anda ve tú, por ella ¿No? ¿No? Tenemos que llevar una clave aquí Escucha Venga 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 Venga